El lupus es una enfermedad crónica autoinmune en la que el cuerpo se ataca a sí mismo, puede dañar muchos órganos, entre ellos la piel. ¿Cuáles son sus principales manifestaciones en la parte dermatológica y cómo se tratan? Hoy está con nosotros el dermatólogo Juan José Rodríguez y le recuerdo a usted que si tiene alguna consulta puede aprovechar este espacio y enviarnos un video a través del 60-87-7777. Hola doctor, ¿qué tal? Hola Thais, le doy a ella y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Por qué muchos especialistas le llaman esta enfermedad, la enfermedad de las mil caras? Thais, la enfermedad de las mil caras, aquí nos dan las 5 de la tarde conversando del lupus. Desgraciadamente tiene muchísimas manifestaciones, tanto dermatológicas como extradermatológicas y es aquí donde arranca el tema de las famosas mil caras. Y es que, si bien es cierto, entre las principales manifestaciones que nosotros podemos observar están las manifestaciones en piel, pero si nos vamos a órganos extradermatológicos y empezamos desde arriba hasta abajo, ahí podemos tener complicaciones cerebrales, complicaciones oculares, complicaciones pulmonares, cardiológicas. Podemos tener complicaciones a nivel de articulaciones, a nivel hematológico, a nivel gastrointestinal, a nivel renal. Entonces, si nosotros vemos que ella puede iniciar como alguna manifestación o complicación en alguno de estos órganos, uno pensaría, por ejemplo, si alguien tiene una patología pulmonar, no se va a uno, ah, es que tiene un lupus, no, más bien al contrario, uno pensaría, este, a nivel cardiológico, igual. Pero entonces es ahí donde intervienen muchos de estos conceptos, de historia clínica, examen físico, entonces de ahí es donde viene el nombre, la enfermedad de las mil caras. ¿Y qué significa esto de que el cuerpo se ataca a sí mismo? Sí, esto, y aquí es donde se entrelaza esta pregunta con la pregunta anterior. Señor, es muy difícil todavía a estas alturas dar por qué es lo que sucede. Y entonces la palabra clave es autoinmunidad. Desgraciadamente, el lupus, la psoriasis o algunas otras enfermedades, las metemos como enfermedades autoinmunes y es donde las células de nuestro propio cuerpo, y es aquí donde se pone como el tema, qué extraño, qué es lo que está sucediendo, las células de nuestro cuerpo, dañan nuestras células, nuestras propias células, es decir, no las reconocen como células normales. Y entonces es ahí donde se condiciona el fenómeno de autoinmunidad. ¿Por qué ocurre esto? Todavía es desconocido. Vea, ya estamos en el año 2023 y todavía es increíble que esto no se conozca exactamente. Si bien es cierto, sí intervienen factores como lo es el estrés, factores genéticos, factores hormonales, pero sí el concepto exacto de por qué existe esta autoinmunidad o por qué mis células no reconocen mis propias células y empiezan a destruirlas, es esto, es lo que nosotros conocemos como autoinmunidad, pero todavía no conocemos el mecanismo exacto de por qué ocurre. ¿A partir de qué momento comienza entonces el lupus a manifestarse en la piel? Y no sé qué tan común es, doctor. Viera, definitivamente la frecuencia, por ejemplo, tenemos que es una enfermedad de distribución mundial, que aquí pues ataca más 9 a 1 al sexo femenino, y dentro de lo que son las manifestaciones dermatológicas, aquí hay algo que nosotros, y creo que a todos nos va a quedar grabado, dentro de lo que principalmente tenemos son las manifestaciones a nivel de rostro, a nivel dermatológico, y entonces tenemos el eritema malar. Y nosotros también lo conocemos en dermatología como eritema o enrojecimiento en alas de mariposa. Y esto es muy curioso, hagamos que se nos pare una mariposita en el centro de la nariz, sobre la nariz, y abre las alas. Entonces tenemos un eritema que es como ver las alitas de una mariposa abierta, y entonces ya nosotros eso lo conocemos como eritema malar. Además de eso, estas lesiones se pueden hacer un poquito más queratósicas, y entonces aquí esto lo conocemos como rash discoide, que también es otra de las manifestaciones de índole dermatológico. Además de eso, vamos a tener lo que son úlceras orales, y desgraciadamente a nivel de las mucosas de la boquita, a nivel de las mucosas de diferentes órganos, como es la zona genital, la zona anal, la formación de erosiones o úlceras, que son bastante molestas. Y además de eso, lo que es la fotosensibilidad, y es que una persona, como usted y como yo, nos asoleamos ahorita un momentito, pues nos vamos a poner tal vez un poquillo enrojecidos o estos. Pues un paciente lúpico, en cuestión de muy poco tiempo, puede generar inclusive la formación de ampollas, como si se hubiera quedado al sol muchas horas. Y es un fenómeno que es la fotosensibilidad y la fototoxicidad que hace, en cuestión de segundos, producto de la patología. ¿Cómo hace una persona para diferenciar que esto realmente es lupus y no se trata de otra cosa, verdad? Porque usted dice que se manifiesta incluso como tipo úlceras. Aquí es donde nosotros conversamos del diagnóstico. Hay muchísimos diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, una persona que básicamente que se ponga un poquito rojita puede ser que tenga fotosensibilidad, que sea un poquito más sensible al sol, que tenga fototoxicidad, igual, por mayor sensibilidad al sol. Pero entonces es donde nosotros hacemos el diagnóstico. Y aquí es importantísimo siempre recurrir a los inicios de la medicina, donde nosotros tenemos historia clínica, hacemos un interrogatorio adecuado del paciente, preguntamos factores genéticos, si hay factores ambientales, si el paciente ha estado expuesto a mucho estrés, a muchas diversas situaciones. Entonces, aquí empezamos. Posteriormente, un examen físico. Dentro del examen físico, nosotros vamos a buscar el famoso eritema malar, o el eritema en alas de mariposa, que es el enrojecimiento con la mariposita, el bradiscoide, que son lesiones más queratósicas, además de la formación de ulceras orales. Y aquí nosotros también, pensando ya, dirigidos con una historia clínica y un examen físico, procedemos a lo que es el estudio de laboratorio, y uno de los estudios de laboratorio se llama ANA, que es el factor antinúcleo. Este factor antinúcleo, Taiz, se viene a la segunda pregunta que conversamos ahorita, que era la famosa autoinmunidad, que es por qué nuestras células reaccionan contra nuestras propias células. Entonces, se ponen positivos a nivel de un examen de sangre, el factor antinúcleo se llama ANA, entonces con esto vamos más dirigidos, y si todavía nosotros tenemos una dudita, hacemos una biopsia. Y esta biopsia es algo como, yo diría que muy futurista, porque fíjese que le quitan un pedacito de piel, quitamos un pedacito de piel a la persona, lo mandamos donde el patólogo, ellos lo pintan y se llama inmunofluorescencia. Estos depósitos de celulitas que reaccionan contra nuestras propias células se llaman depósitos de autoanticuerpos, y entonces se hace el diagnóstico que se llama una banda lúpica, que es que cuando ellos lo pintan con inmunofluorescencia y lo ven a la luz, se ve una raya verde. Entonces, para hacer este diagnóstico, ya uno piensa en la enfermedad, historia clínica, examen físico, laboratorio y biopsia. Ok. ¿Se manifiesta igual en ambos sexos, o es más peligroso en el caso de las mujeres? Viera que más bien aquí el tema, como lo conversamos ahorita, hablamos de la pinceladita de las enfermedades o las complicaciones que ya va teniendo las manifestaciones, tenemos 9 a 1 de mujer a hombre, ¿verdad? Es decir, 9 mujeres por un hombre. Predominio, lo vamos teniendo acá de 15 a 45 años. Es una enfermedad de distribución mundial. En el caso de la mujer, las principales manifestaciones son las manifestaciones que conversamos del eritema en área de mariposa, del ras discoide, de las ulceritas orales, y pues claro que podemos tener algún otro tipo de complicaciones, como es las complicaciones a nivel de articulaciones. Cuando se habla de eritema, como las alas de mariposa, exactamente, ¿qué es, doctor? Exactamente. Nosotros, eritema es sinónimo de enrojecimiento. Ok. Entonces, Thais, verás que es muy curioso, porque si nosotros ahorita buscamos una ilustración, es como si la persona tuviera una mariposita parada en la cara. Entonces, donde en la nariz está el cuerpito de la mariposita, y justamente las alitas, que hacemos un triángulo hacia arriba, hacia abajo, y nuevamente hacia arriba, y es como si tuviéramos una mariposa. Entonces, es un enrojecimiento que simula como si tuviéramos una mariposa parada en nuestro rostro. Dice Dieter Fergan que si es posible diferenciar el lupus y psoriasis. Lupus y psoriasis, si bien es cierto, si solo tenemos el eritema malar, que es el enrojecimiento, en alas de mariposa, sí, pero en el caso del lupus discoide, fíjate que este, se torna un poquito lesiones más rojas, y como queratósicas, como más gruesitas, que casualmente, es uno de los diagnósticos diferenciales, porque en la psoriasis, se forma una escama gruesa, yesosa, que casualmente, si uno la rasca, ella va a sangrar, que es el famoso signo del rocío sangrante. Entonces, hay que hacer diagnósticos diferenciales, porque podemos estar tratando dos características, pero si bien es cierto, estas lesiones del lupus discoide, son más frecuentes en la cara, más en cambio, las de la psoriasis, son más frecuentes en codos y rodillas. Obviamente, hay que hacer estudios para diferenciar. Ok. Dice Flo Amador, lupus y epidermis gangrenosa, tienen relación, mi madre sufre de la segunda, y el dermatólogo le dice, que el sistema inmune la ataca, por eso se le hacen esas úlceras en la piel, y le mata el tejido nuevo. Así tal cual, el famoso epiderma gangrenoso, es lesiones que casualmente igual, al igual que el lupus, al igual que la psoriasis, y muchas otras patologías, como la artritis reumatoidea, donde nuestras células reaccionan, con nuestras propias células, estas están más localizadas, en la capa más superficial de la epidermis, y conllevan a necrosis. Entonces, vos observás unos círculos, en diferentes partes del cuerpo, donde se observa la piel muerta. Entonces, si bien es cierto, estamos hablando de un tema, de autoinmunidad, son patologías distintas, las manifestaciones son distintas. De hecho, ahorita que conversábamos, de que si era igual, en hombre y en la mujer, en el caso, del hombre, es, a pesar de que es menos frecuente, es mucho más agresivo, muy discapacitante. Imagínate que las complicaciones, que ahorita lo mencionábamos, desde la parte, desde la cosita hasta las piernas, por ejemplo, a nivel de cerebro, vamos a tener convulsiones, podemos tener, este, psicosis, trastornos mentales, a nivel de ojito, retinopatía, que es una complicación importante, a nivel de pulmón y corazón, se inflama la bolsita, que recubre el corazón y el pulmón, entonces, esto se llama, neumonitis y pericarditis, a nivel intestinal, este, podemos tener peritonitis, ve que un montón de complicaciones, y a nivel renal, inclusive, podemos tener falla, este, sub, tal vez súbita no, pero sí falla, este, total, donde estos depósitos, de anticuerpos, se depositan en el riñón, y entonces, van a generar, o síndrome nefrótico, o glomerulonefritis, llevando al daño total del órgano, entonces, ve que un montón de complicaciones, y de ahí tomamos, la enfermedad de las mil caras. Ok, pero esas complicaciones, entonces, usted nos dice que es más agresivo, en hombres, a pesar de que no es tan común, en hombres. Desgraciadamente, desgraciadamente, a pesar de que no es tan común, en el hombre es, sumamente agresivo, y incapacitante, y discapacitante. ¿Qué tiene que hacer una persona, doctor, para, bueno, me imagino que si le salen esas úlceras, ir al médico y demás, pero una vez que ya sepan el diagnóstico, ¿qué debe hacer esta persona, para el tratamiento? Acá, exactamente, definitivamente, historia clínica, examen físico, se toma, este, de la enfermedad, y ya aquí existen muchos tratamientos, gracias a Dios. Dentro de los tratamientos, por ejemplo, puestos o tópicos, ¿verdad?, para lesiones del ítem mamalar, y las cositas que se observan en piel, tenemos, este, lo que son los corticoesteroides, como es el caso de la hidrocortisona, como es el caso de la betametasona, hay otros muchos a nivel privado, que funcionan muy bien, luego está como otros medicamentos, que funcionan como esteroides, si tener los efectos adversos de una cortisona, que adelgaza la piel, que forma ciertos capilares, como es el caso del pymecrolimus, que ayuda muchísimo, y a nivel sistémico, es como la piedra angular, porque aquí tenemos, este, lo que son los corticoesteroides, que se utilizan de manera escalonada, por ejemplo, tenemos la prednisona, que la seguridad social lo tiene, y se utilizan de manera, por ejemplo, la pastilleta es de 25 miligramos, entonces se hacen pulsos, de 25 miligramos, por varios días, se baja 15 miligramos, se baja 10 miligramos, y esto. Pero la otra piedra angular, si hablábamos que nuestro sistema inmunológico, es el que nos está afectando, entonces hacemos, hay medicamentos que se usan para disminuir nuestro sistema inmunológico, entre ellos tenemos la asiatoprina, el metrotexate, la ciclofosfamida, que nos ayuda a montones, a disminuir, este, toda esta sintomatología, o, este, conllevar a una remisión de la enfermedad, si bien es cierto también, algo tan sencillo, como el uso de bloqueadores solares, TICE, nos va a ayudar muchísimo, porque si sabemos que la persona tiene, mayor fotosensibilidad, o fototoxicidad, y lo sube a un buen bloqueador solar, nos va a ayudar, a hacer complicaciones en la enfermedad. Ok, 9 con 38 minutos de la mañana, tenemos una, una imagen que queremos compartir, de una televidente, que nos escribió a nuestro Facebook, Cintia Mora, se llama, y, y esto es lo bonito de, de poder ayudarles aquí, a través de nuestro programa, dice, a mi hija le salió, no sé si lo puede ver ahí, viendo, dice que le salió, desde hace dos meses, estas manchas en el cuerpo, la doctora le dice, que parecía como un hongo en la piel, cuando se baña, se le pone así, y dice que antes de bañarse, no se le nota, ella pregunta, que si realmente será un hongo en la piel, en la cara, es el único lugar, donde no lo tiene. Ok, entonces una de las cosas, verdad, es como rosadito, perdón, exactamente, y se ve, las lesioncitas, yo alcanzo a ver tres lesiones, que tienen, un bordecito más rojito, que podría existir, la posibilidad, de ser una tiña, un hongo, verdad, pero si también, hay que estudiarlo, interrogarlo, ver las diferentes características, ver si se puede tratar, de un episodio psoriásico, si no me impresiona, un cuadro lúpico, verdad, cuadro de lupus, como tal, pero si podría estarse tratando, de una enfermedad de tipo micótica, u hongo. Ok, si es así, entonces, ¿cuál es el procedimiento, que debería seguir ella? esto básicamente, hacer historia clínica, examen físico, interrogar al paciente, verdad, después de esto, se puede hacer algo, que se llama frotis, que es un frotis de KOH, donde hace un raspadito, y se observan, a nivel del, de, de, exactamente, el microscopio, gracias, este, lo que son los filamentos del honguito, y entonces, ya se trata, a nivel cremas, hay muchos, este, derivados, como es el, miconasol, como es la terbina fina, y si no, inclusive, utilizar tratamientos vía oral, como es el caso del, y traconasol, la terbina fina, o el fluconasol. Dice María Fernanda, que si puede tener lupus, sin manifestaciones en piel, o siempre quien tiene lupus, va a tener ese tipo de síntomas. Hay diferentes clasificaciones de lupus, por ejemplo, tenemos el más frecuente, que es el lupus eritematoso sistémico, donde él va a tener las complicaciones en piel, las complicaciones en órganos, ¿verdad?, este, internos, pero si bien es cierto, aquí, y es el, el título de la, de la charlita de hoy, ¿verdad?, que tenemos la enfermedad de las mil caras, si desgraciadamente, una enfermedad puede ser un gatillo desencadenante, en un pulmón, en el corazón, en el riñón, si antes de haber tenido manifestaciones de otro tipo. ¿El ínque en plano puede ser síntoma de lupus? Pregunta de Eunice Villegas. No, el ínque en plano se caracteriza porque, tenemos una piel, donde ella, por, hubo una picadura de insecto, hubo una erosión, una raspadurita, y entonces ahí nos convertimos, en un círculo vicioso, donde, me pica, me rasco, me pica, y esa piel, hace algo, en el dermatologio ya lo conocemos como, acartonamiento, o liqueinificación, entonces, si es algo totalmente aparte, a lo que es, este, el, el, el cuadro de lupus. Dice Lidia Aguilar, que su hija tuvo cáncer de piel, ahora tiene lupus eritematoso sistémico, ¿tendrá algo que ver que el cáncer sea el causante de lupus? En medicina nada es exacto, yo pensaría que no, pero si, si bien es cierto, este, hablemos de todo el estrés, que podría haber generado, una enfermedad como el cáncer de piel, y sus diversos estirpes, el epidermoide, el vasocelular, o el melanoma, ya el saber que tenemos, una enfermedad de tipo cáncer, uno de los factores, a pesar de que hablamos de que sus causas son desconocidas, lo puede detonar, el estrés, factores ambientales, factores hormonales, entonces, si bien es cierto, yo pienso que tal vez, el cáncer de piel como tal, no fue, la asociación, pero si, los factores estresantes, que estuvieron, contiguos a este. Mariela Campos nos hace esta consulta, doctor, dice que hace 6 años, ella fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, nunca ha tenido manifestaciones en piel, más que síndrome de Reinaud, úlceras bucales al inicio, y en mi caso, generé artritis reumatoide, fibromialgia, hace un par de meses, comenzó ella, una alopecia, dice que es solo en el cráneo, y partes de la frente, que se le hacen como tipo cascarita y granitos, ¿eso es una reactividad lúpica, o puede ser algo aparte? Ahorita, como vuelvo y repito, desgraciadamente, deberíamos conversar, como varias sesiones de esto, una que se me quedó por fuera, casualmente, es la alopecia, la alopecia, también va de la mano con el cuadro lúpico, y entonces, sí, para decirle, verá, está televidente que sí, definitivamente, una de las manifestaciones del lupus, es cuadros de alopecia, las cuales pueden ser, desde cuadros más localizados, hasta cuadros más difusos, y vea como ella nos habla, así, casi que es un cuadro de libro, manifestaciones articulares, lo que son las úlceras orales, y todo esto, y vea como también, desgraciadamente, los cuadros a nivel de pelo, también van de la mano, desgraciadamente, y sí, ahorita, pues, como hemos conversado de varias cosas, se me salió, por ejemplo, se me salió de la manga, pero sí, los cuadros de alopecia, localizado y diseminado, son característicos de cuadro lúpico. Doctor, las últimas recomendaciones, para quienes empiecen algún tratamiento de lupus. Para el lupus, me interesa mucho, conversar al paciente, de que, una vez diagnosticada la enfermedad, debe haber un apego al tratamiento, el uso de cortisonas, el uso de inmunosupresores, es muy importante, dos, el uso de bloqueadores solares, tres, claro, hay que ir donde algún colega, donde algún dermatólogo, para que haga un buen diagnóstico, para que haga el mejor tratamiento, y otra de las cosas, si bien es cierto, hablábamos de que es una enfermedad desconocida, donde intervienen factores hormonales, factores estrés, entonces, lo que son estilos de vida saludable, hacer actividad física, hacer deporte, y mantener una dieta balanceada, con buenas verduras, frutas, y todo eso, nos va a ayudar muchísimo. En general, esto sería, y sobre todo, que el paciente, una vez que se haya diagnosticado, es una enfermedad, que con tratamiento, se puede obtener una buena remisión. Muchísimas gracias al doctor Juan José Rodríguez, ya usted lo escuchó, él es dermatólogo, los números están apareciendo en pantalla, en las redes sociales, DR Juan José Rodríguez, en Instagram, en Facebook, si usted quiere contactarlo, ahí está, 8730-7266-8805-5151, y también puede encontrarlo, en Momentum Pinares, Medi-Centro, la Basílica Cartago. Así tal cual. Muchas gracias doctor. Gracias a usted, Dios me la bendiga, y muchas gracias por la invitación. Igualmente a usted, gracias por acompañarnos hoy. Si le gustó este video, recuerde suscribirse, a nuestro canal de YouTube, para repasar, el contenido disponible.